¡Bum! Se aproxima el aire de invasión 12 meses soñando Pero la espera acabó Salimos de nuestra cueva ¡Vámonos! No te fíes de la apariencia y la ayuda de la droga Todos estos son trofeos de muchas víctimas Sus ropas, sus cabezas disecadas Pedacitos de su cuerpo De toda una vida luchando por la reina de nuestro cuerpo Los bares nunca hablamos En una quinita contigo Y en menos de un tres por cuatro Seco con un estribillo Yo no seré de sentimientos Yo lo único que sé Que me ha pedido tu alma y se la pondré a los pies De la princesita del mar A la razón de mi cantar La que me hace alborotar Y revolver y descontrolar La sangre todos los inviernos La que me hace ser feliz En este condenado infierno ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!